Pero acá tenemos un público nuevo, hay gente muy joven, hay gente de toda la edad, exactamente, de todas las edades y merecemos que Sandra personalmente nos cuente un poco. Pero bueno, vamos a recordar a Sandra Villarruel con Porcel en este caso. ¿Y el colegio cómo te va? Ay, señor Canicero, estoy muy enojada con mi compañerito de barra. Ya sé, el petit suelce que viene arrepintiendo el grado de la época que jugaba en un sal y firgueira. Sí, sí. ¿Me acuerdo de ese petizo bigotudo? Sí. Pero tiene como 38 años. Más o menos, pero ¿sabe qué me hace? ¿Qué? ¿Sabe qué? Yo el otro día fui al jardincito del colegio a buscar pastitos para estudiar botánica. ¡Qué lindo! Sí, y él vino conmigo. ¿Y te contacta con un finucha? No, se limpia aquí. Está bien, bueno, andá, te decía a tu mamá que le voy a mandar el pedido. No, señor Canicero. Tomate la que te voy a dar un trompazo. Estén malo conmigo, señor Canicero. Ni siquiera se dio cuenta que tengo un osito nuevo. Ay, qué lindo. ¿Te gusta? Sí. Pero ese no tiene pito, ¿eh? Lo operaron. No. Es una osita. Sí, ahora... Es un oso. Nunca vi a nosotros los... Es verdad que tiene la tierra sobre los hombros que la llevaba Hércule. No, no, esa era caspa. No, no era tierra. Él era muy forzudo. Muy forzudo. Hércule, para el que tenía más fuerza, era el hijo de Hérculito, el chiquitito. Era fuerte, ¿no? ¿Eh? Era fuerte. Oh, era muy, muy fuerte. Pero un día Hércule hizo tanta fuerza, tanta bórdula, ¿eh? Colorín, colorado. Hércule se ha arneado. Se arneó encima. Qué lindos los puertitos. Son muy lindos. Son lindos porque son didácticos. Y dulces. Son dulces, señor Canistero. Tenés un besito hasta la semana que viene. Chao, ¿eh? Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Sí? Vamos. Qué lindos recuerdos. Qué programas. Sí, sí, sí. Muy lindos. Nada, ahora no se puede hacer más. Es humor y fue bárbaro. Fue, bueno, para mí. Y, actualmente, para mí fue muy especial porque es un personaje compuesto por mí, con algunos improntas. ¿A vos propusiste el personaje? No, me propusieron, me dieron un guión y yo tenía que componer una nena. Ah, perfecto. Que las características eran que era una nena que tenía mucho maquillaje, muy zarpada vestida y demás, que la vestimenta iba a ser así. Y, aparte, el guión era muy zarpado también. Era una nena zarpada. Era zarpada, sí. Y, entonces, yo dije, esto no funciona, ¿viste? Porque era mucho de lo mismo. Y, entonces, agarré el concepto del guión e inventé toda la letra. Y teníamos tanta química con Jorge, él nunca se enteró. Pero, este, que yo inventaba todo y él me seguía. Bueno, me lo vos. Buenísimo, ¿eh? Me lo vos. Mar, claro. Digamos que eso es el año 87, 88, nos decía recién. 87, 88, sí. Claro. Era, en esa época, hace tantos años y le ha avanzado tanto, todo que, ahora como lo ven y dice, eso no es nada. Sí. Pero en su momento era... No, la comparación de lo que pasa ahora en la tele no es nada. ¿Cómo ves el humor hoy, Sandra? ¿Cómo ves el humor hoy en la televisión? ¿Falta humor? Sí, hay muy pocos programas, está el de Campi y sin ninguno más, porque sin codificar no está, sí, el de Campi nada más.